¿Qué es la anemia de Diamond Bactan? ¿Qué es la anemia de Diamond Bactan? La anemia de Diamond Bactan va a tener formaciones de extremidades superiores. Un ejemplo clásico es el fungar, tiene tres falanges. Ahí es esa diferencia de la anemia de Fanconi, donde el fungar está absente. Absente o absente de fungar. La anemia de Fanconi tiene riesgo de que el paciente desarrolle leucemia mielógena aguda o algún otro síndrome mielodisplasia. Y estos pacientes son susceptibles a sustancias o medicamentos que hagan cross-linking del DNA. Esta es una enfermedad autosómica resistiva, o sea que se necesita que los dos alelos estén mutados, el de padre y la madre. Y es un defecto en la reparación del DNA. Este va a ser una anemia que se va a presentar súbitamente, progresivamente rápido. Entonces, ahí es dentro del primer año de vida. Entonces, en menos de un año de vida, el niño ya va a tener anemia y, bueno, no nos vamos a dar cuenta de las anormalidades que tengan las extremidades superiores. Entonces, la anemia de Fanconi versus la anemia de Diamond Baxter, esta es una anemia de las tres, bueno, es una anemia plástica, donde las tres líneas están disminuidas. Esta nada más tiene disminuida la de los glóbulos rojos. Los dos tienen, bueno, pues la hemoglobina disminuida. La anemia de Diamond Baxter tiene aumento de la hemoglobina fetal. Los dos van a tener corta estatura, pues es una causa de corta estatura. O sea, los niños van a estar debajo del tercer percentil. Y vamos a tener que la anemia de Fanconi tiene riesgo de síndrome mielo displástico o leucemia mielozona aguda. Y la anemia de Diamond Baxter, vamos a tener una anemia.